que me gusta mucho más la gran infiltración la infiltración tengo que jugar todavía al mario contra mario versus donkey kong el del puzzle que será también lo quiero traer pero es que este de aventura creo que es más corto creo que son unas 20 horas o por ahí creo que son 20 horas 30 no sé no no me he visto la no no me he visto la la duración monedas que es ahora mismo lo que más me interesa han robado altos ladrones vale estoy en el mosquito por aquí chaval no sé da igual no importa tenemos que ir nos faltan tres no? son tres le iba a la guarida vale la gran infiltración pero no podemos mira aquí hay una vale esto no se puede romper que sería la primera nos podemos tirar dos y tres ahora eso vale tenemos la segunda esto es esto es un secreto que casi nadie lo sabe esto es un secreto que casi nadie lo sabe lo dudo mucho aquí se ve la ciudad podemos volver a partir de cierto punto que no puedo subir joder oye has podido burlar la seguridad si es tamañosa quizá te importaría venir conmigo quiero ver una cosa a ver me parece que no puedo subir por aquí aquí está aquí dentro ahora veremos si tengo razón y eres la persona idónea para el trabajo estaría guapísimo poder cambiarse de ropa en cualquier momento pero sería muy poco realista vale tengo las dos ¿y ahora qué? ah vale se juntan ¿no? vale perfecto y ya se activa todo todo vale es la tercera vale te tengo que coger el poder ¿cómo? mierda el poder de más que se llama es que la infiltración es jodida hay hay yo creo que hay escenarios que son muy difíciles o estás muy atento yo creo que por ejemplo la del castillo fantasmagórico con el tema de los cuadros y si fácil se puede omitir ¿vale? y si vale no sé si es Sly Cooper si es Adawon no sé si es Carmen San Diego vale no sé quiero explorar primero tienes que enfrentarte en el edificio nosotros procuraremos ayudarte desde aquí no sé si es que imposible no sé no sé si es King 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 Impossible vale no sé puedo saltar vale espérate no me cago en la leche tío otra vez tío si me tengo que poner delante no sé ahora veremos si la he cagado o no vale porque claro llevo las cuatro a lo mejor no yes easy eh no 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 Eso significa que puedo entrar Claro Significa que puedo entrar Hostia puta Eso es Bueno Ah, claro De momento voy bien Sal Si, si, se hackean Pero A ver, a ver, a ver Espérate Como Vale Vale, si Vale, si Ya me da igual Es ahí, vale Vale Si, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entiendo que vamos bien Vale, vamos bien Vamos con mucho cuidado Cojo las monedas Obviamente Esto no sé si lo hice la anterior vez Creo que sí Son monedas Espérate que no Tengo un Con tus razones Puedo subir Vale 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 Desbloqueada Y pasamos a la siguiente zona Coño Coño que no Que es aquí Vale Esto era Me tenía que Tenía que desbloquearla Vale No, me cago en la leche No, no, no Así no era Esa es Me he saltado una Tío Me he saltado una Vamos Vamos Me he saltado una ¿Dónde, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale A ver No sé Me he saltado una Nada por aquí Moneditas Por aquí Vale Nada ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Dicen joyería A ver A ver A ver Está claro que es Antes O sea Es en la fábrica Entiendo, ¿no? Pero claro ¿Dónde está? A ver ¿Cuál es? Claro Las que consigo Ya no las puedo conseguir Estos son monedas ¿Vale? ¿Vale? Uno Dos Y tres ¿Vale? Vale Pasamos de largo Eso es ¿Vale? Pasamos de largo Estos son monedas ¿Vale? Si me lo paso Pues Aquí es ¿No? Vale Ya Eh Vale Dame mi Lasos Moneditas Para mí Vale ¿Dónde estará, tío? Y ahora La siguiente es esta Aquí Es que como Hay un foco aquí Oye Vale Es que no sé Es que no sé No sé Por eso es importante Por aquí Por eso es importante Revisar cada vez que consigues Es una Esplendera Vale Cada vez que Por ejemplo Llevo dos ¿Vale? Dos de dos Una que había aquí Una que había aquí detrás Y la otra que me han dado Por derrotar a A los robots ¿Vale? Son dos Una Y después de activar Los dispositivos Agentes secretos Protegemos la ciudad Bien No sé Qué mecanismo Utilizan Para Para combinarlo Pero un verde Y un Pero un azul Y un amarillo Es un verde Junto a un verde Es verde Vale Llegamos tres ¿Vale? Importante Llegamos tres activadas Cuando lleguemos A la cuarta Debemos tener mucho cuidado El poder de las demás Que te espera La sala de control Puede estar operativa Con suerte Qué suerte Poder contar contigo Sé que aquí Hay alguien Lo vamos a saltar ¿Vale? Omitir Vale Ya está Vale Ya está Sistema encendido Vale Salimos Aquí no había Absolutamente Nada Ya lo vimos Vale Aquí atrás No había Absolutamente Nada Vale Perfectamente Me he dejado Una moneda Vale Puedo saltar Mierda Joder Tío Siempre Es por las prisas Que tengo Vale A ver La B Se abre La trampilla Vale Muy bien Venga No puedo ir Ir más allá Pero claro Esto me parece Sospechoso Ya sé Nosotros no salíamos Uy casi Obviamente Obviamente Vale Hasta ahí Bien ¿No? Pero claro Cuando ya Estás aquí Voy a poner Claro que no puedo Es que Una vez Que pase Aquí No me Me queda Una ¿No? Que no Que no he Cogido Que es Aquí Que tiene Que ser Aquí Es que Tiene que ser Aquí Tío Que no 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 entiendo No entiendo Joder No me da tiempo Aquí en medio Aquí en medio No me debería De tocar Vale La esplendorita Y ahora No debería De tocarme A la siguiente ¿Verdad? Quizás aquí Ah mira Es aquí Entiendo que es aquí ¿No? Joder Eso es Joder ¿Ves? Hay que Hay que Explorar Los escenarios No puedes ir No podéis ir Pum 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 No podéis ir De frente Aquí hay una Aquí Moneditas Vale Quiero moneditas Obviamente Eso es Es que si no Activa Es que si no Subes No puedes No puedes Seguir avanzando La pitch furtiva Es brutal La pitch furtiva Es brutal Esto simplemente Hay que marear ¿Vale? Hay que Marearles un poquito Llegáis aquí Llegáis aquí 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 Hostia puta No, no No puedo No puedo Espera, espera Espera, espera Que me van a pegar Otra vez El calambrazo Da igual Espérate Yes Y fuera que anda Es una Es una Es una Fase difícil ¿Vale? Lo has logrado Has recuperado Todas las joyas Será mejor Que salgas De ahí Llevo Me falta La del final Que Me acuerdo Que no pude ¿Vale? Porque era Porque era O sea Eso es ¿Vale? Perfecto Sí, sí, sí Vale Conseguimos Vale Pero nos falta La última Que será La delta ¿Vale? Que será La delta Que no me la pude Conseguir Porque Buah Buah Que no me acuerde Vale Que me ayuda Eso es Eso es Seguimos Seguimos Vale Ya está Esa fue la que no conseguí ¿Vale? Y se No sé si Carmen Sandiego Sly Cooper O Ada Wong De Resident Evil 4 Juego que salió Principalmente Primero Para 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 la Para la Gamecube Vale Bien No hemos conseguido Todo Vale Venga Siguiente Vamos a por El detective Llevamos Casi una Casi una Hora Vale Vale